Hay que ser un gran observador para identificar los mensajes ocultos en todas las películas de Disney, porque si, todas las películas de la compañía están repletas de mensajes ocultos de una manera muy disimulada. A continuación conocerás los 10 increíbles detalles ocultos en las películas de Disney. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en nuestra página de Facebook, así que te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad para más contenido. Número 1. La empresa Apple aparece como patrocinador en la pista de carreras de las películas Cars 1 y Cars 3. Número 2. ¿Sabías que en la película de Moana, la alfombra en la pared, donde los niños escuchan las leyendas, representa al gigante de hielo que invoca Elsa en Frozen? Número 3. El anzuelo de Maui ya había aparecido antes en una película de Disney. Era el collar de David, de Lilo y Stitch. Número 4. En Zootopia, se puede ver a un padre elefante con sus dos hijas vestidas como Anna y Elsa de Frozen. Número 5. Nuevamente en la película de Zootopia, cuando Judy y Nick llegan al club nudista, se puede ver a la famosa lámpara de Aladdin. Número 6. Cuando Raleigh, de la película Intensamente, es pequeña y está en la sala, se puede ver a una revista sobre la mesa que como portada tiene a Colette, de Ratatouille. Número 7. En esta escena de la película de Moana, podemos ver que sus pobladores tienen esta alfombra, pero si observamos detenidamente, nos damos cuenta que es idéntica a la película de Aladdin. Número 8. En la película de Zootopia, podemos ver que en esta escena aparece increíblemente el logo de la marca Harley Davidson, a lo lejos. Número 9. En la nueva película de Pixar, Coco, en el mercado de Santa Cecilia, se encuentran unas piñatas de Woody, Buzz Lightyear y Mike Wazowski. Número 10. Pixar, como siempre, ha decidido incluir un mensaje oculto en su próximo estreno. Primero vimos el trailer de Coco a un niño con unos tenis del Rayo McQueen. Luego, en Cars 3, uno de los estudiantes de Cruz Ramírez tiene algo de nostalgia, y Cruz le pone una imagen acompañado de música del pueblo de Coco. Estos han sido los 10 increíbles detalles ocultos en películas de Disney, es para mostrarnos la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video, y si tú usas algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!